Ya casi dos años de que fuera aprobado el proyecto de semaforización de la ciudad de Ancudo, son dos los puntos de un total de ocho que se encuentran ya habilitados. Esto tras la inspección técnica desarrollada por personal de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que de esta forma pretende la habilitación gradual de los puntos semaforizados en el centro de la ciudad, los que debieran estar concluidos y habilitados para su funcionamiento a mediados de julio próximo. Esto en el marco del término del contrato de la empresa que se adjudicó las obras de habilitación definitiva de este proyecto. Se ha logrado realizar la puesta en marcha de los primeros dos semáforos, primeros cruces semaforizados de la ciudad y bueno, lo que nos queda ahora, de aquí a una o dos semanas más, es concretar el encendido, las autorizaciones para poder realizar los encendidos de los otros seis cruces semaforizados que quedan en la ciudad de Ancud. También es importante que se tenga en consideración de que una vez que se realiza el encendido de un semáforo en una esquina, se tienen que realizar ajustes y esos ajustes demora porque son ajustes que hay que realizar en horarios puntas, estamos hablando en la mañana, temprano, al mediodía y en la tarde cuando ya la gente vuelve a sus hogares. Y ese trabajo demanda bastante gente en terreno y dedicando exclusivo, un trabajo dedicado en cada intersección. Por lo tanto encender ocho intersecciones en un solo día no es lo más recomendable, es por eso que nosotros nos tomamos un cierto tiempo también, que puede variar de aquí a la próxima semana, yo creo que ya podríamos tener encendido las ocho intersecciones en la ciudad. Tanto para la administración de Federico Krieger como también la de Solidad Moreno, el retraso de la habilitación del sistema de semáforización tuvo en el municipio de Ancudo a un punto referente de nutridas críticas y también de ácidos y sarcásticos comentarios. Sin embargo, aún se espera para que el gobierno de la región de Los Lagos se pueda dilucidar las reales responsabilidades de un proyecto que si bien se ejecutó pensando en una adecuación del sistema vial de la comuna de Ancudo, tuvo varios errores en su desarrollo. Yo espero a través del gobierno regional en algún minuto que se clarifiquen las responsabilidades, el municipio acá es poco lo que ha podido hacer, nosotros somos parte intermediaria, cuando yo asumo en esta comuna como alcaldesa ya recibo licitado este proyecto, pero a poco andar, como todo el mundo lo sabe, fue mal adjudicado y eso yo creo que también, yo se lo dije al intendente, él se comprometió acá en nuestra comuna que se iba a hacer un sumario justamente para que las responsabilidades en algún minuto la gente, quienes hayan tenido la suman. Al término del proceso de habilitación de los ocho semáforos se pueden establecer algún grado de modificaciones o correcciones según se recojan también impresiones en el ámbito práctico. Junto con ello, el municipio reiteró que se dispondrá de una campaña de información tanto a peatones como conductores, contándose para ello con la valiosa colaboración de carabineros, además de campañas públicas a través de los medios de comunicación local.